Yo te busco en el mundo que me aboga, que me abraza y que me olvida En la prisa de la gente, a la vuelta de la esquina Y tú te escapas como el pez de las orillas Como el día de la noche, siempre cerca y no se mira Nunca se mira Y yo quisiera encontrarnos cara a cara Retomar desde la herida Atrevernos de ese ser Sin reservas ni mentiras Y entregarse sin temas A la luz de un nuevo día Siempre en busca de ilusiones crees Por la huella de la vida Y me enfrento por las noches A una cama muy vacía Que la lleno con historias de aventuras y malicias Luego viene tu recuerdo Y su canción de despedida Y me encuentro noche a noche En el punto de partida En el punto de partida Muchas gracias Barrio mío, gente mía Está aquí esta noche De verdad De partida De mis secretos deseos De mi manera de ser De mis ansias y mis sueños Que sabe nadie Que sabe nadie De mi verdadera vida De mi forma de pensar De mis llantos y mis risas Que sabe nadie Que sabe nadie Que sabe nadie Lo que me gusta o no me gusta De este mundo Que sabe nadie Que sabe nadie Que sabe nadie Lo que prefiero O no prefiero En el amor A veces oigo sin querer Algún orgullo Y no hago caso Y yo me río Y me pregunto Que sabe nadie Si es que ni yo mismo Muchas veces Sé que quiero Que sabe nadie Que sabe nadie Por lo que vivo En la emoción Mi corazón De mi placer De mi placer Si me sintimos Deseo Que sabe nadie Que sabe nadie En la emoción Si amaneces y ves que estoy muy dormido Cállate, cállate, cállate Déjame soñar con tus caricias Cállate, cállate, cállate Si amaneces y ves que estoy desnudo Cúbreme, cúbreme, cúbreme Cierra la ventana sin duda Y cúbreme, cúbreme, cúbreme Si amaneces y ves que estoy despierto Porque de tu amor aún no estoy lleno Amame otra vez, amame otra vez Con las mismas fuerzas de la primera vez Si amaneces y ves que estoy despierto Porque de tu amor aún no estoy lleno Amame otra vez, amame otra vez Con las mismas fuerzas de la primera vez Con las mismas fuerzas de la misma Como yo te amo Como yo te amo Con besete Con besete Con besete Como yo te amo, como yo te amo, olvídate, olvídate, que nadie te amará, nadie te amará. Nadie porque yo te amo con la fuerza de los mares, yo te amo con el ímpetu del viento, yo te amo en la distancia y en el tiempo, yo te amo con mi alma y con mi carnet, yo te amo como el niño su mañana, yo te amo como el hombre su recuerdo, yo te amo puro grito y un silencio, yo te amo una forma sobre un mar. Yo te amo la alegría y en el tiempo, yo te amo en el peligro y en la calma, yo te amo cuando gritas, cuando callas, yo te amo tanto, yo te amo tanto, yo. Y en el peligro, cuando callas, yo te amo tan volante. Y en el peligro, yo te amo como el hombre suelen que se arrecerán y en el peligro y en la calma, yo te amo tan volante. Hay en el mundo más flores en la tierra que rocas en el mar. Hay mucho más azul que nubes negras y es mucha más la luz que la oscuridad. Digan lo que digan, digan lo que digan, digan lo que digan, no se va. Hay mucho, mucho más amor que hoy, más besos y carillas que mala voluntad. Los hombres tienen fe en la vida y luchan por el bien, no por el mal. Digan lo que digan, digan lo que digan, digan lo que digan los demás. Son muchos, muchos más los que perdonan y aquellos que pretenden a todo ordenar. La gente quiere paz y se enamora y ahora lo que sueño, nada más. Digan lo que digan, digan lo que digan, digan lo que digan los demás. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.